Bienvenidos nuevamente a CENTE Noticias con la información más trascendente en lo sindical, magisterial y académico. Vamos a los detalles. Al ponerse en marcha el ciclo escolar 2020-2021 bajo la modalidad de educación a distancia Aprende en Casa 2, el CENTE asumió el compromiso de los docentes con niños y jóvenes para afrontarlo con éxito ante la pandemia del coronavirus COVID-19. El secretario general, maestro Alfonso Cepeda Salas, enfatizó que la tarea de los profesores es insustituible, quienes se apoyarán en recursos tecnológicos para atender a los estudiantes, como lo hicieron en el pasado ciclo lectivo, teniendo como respaldo la enseñanza a la televisión abierta. En el contexto, quedaron establecidos canales y horarios de la siguiente forma. Preescolar que cuenta con 4.780.000 alumnos. Las clases serán de 8 a 9 de la mañana por el canal 5.2 de Televisa. Primaria, cuya matrícula es de 13.972.000 estudiantes. La programación será por los canales 5.2 de Televisa, 11.2 de Canal 11, 7.3 de TV Azteca, 10.2 de Ciudad de México, en horarios que van de las 9 a las 23.30 horas, con retransmisiones en distintas señales televisivas. Secundaria, que tiene inscritos 6.473.000 educandos. Verán clases por el canal 3.2 de Imagen TV. Primer año, por la tarde, de 16 a 19 horas. Segundo grado, de 8 a 11 de la mañana. Y tercero, de 10.30 a 13.30 horas. Por último, media superior, sus 5.239.000 alumnos tendrán clase por el 6.3 de Milenio y 14.2 de Ingenio TV. Bachillerato, de 8 de la mañana hasta el mediodía. Y telebachillerato comunitario, de 12 a las 14 horas. El líder del CENTE reiteró que los maestros, con su vocación y convicción de servicio, impartirán clases a través de redes sociales y plataformas especiales, así como fortalecerán estrategias de enseñanza mediante servicios digitales de mensajería, que permitirán estrechar contacto con alumnos y padres para motivarlos y evitar la deserción escolar. El llamado del CENTE ante la COVID-19 es priorizar la salud y la educación. Por ello, quédate en casa y quédate en clase. Claudia de la Llave, CENTE Noticias.